¡Nos vamos, patoreña! En la playa de Coveña, se oye un ritmo muy cercano Se me alegra el corazón, es un corro colombiano Y con las olas del mar, se oyen adornos de piano Se hace más bello el paisaje, con la brisa del verano Y cuando muere la tarde, en aquel pueblito sano Me siento cerca del cielo, me siento más colombiano Vaya de Coveña, que lindas son, los ángeles del cielo Bajan con ron, y cuando suena el porro, con emoción No cambian este ritmo, por otro son ¡Acelera! Ay, ay, Anita, ay, ay, Anita Ábreme la puerta, Anita La blancura de tus dientes, le falta mucho cepillo Si tú supieras lo mucho que reniego, cuando te veo pasar Ay, me dan ganas de echarte todo en cara y poderte gritar Si tú supieras lo mucho que reniego, cuando te veo pasar Ay, me dan ganas de echarte todo en cara y poderte gritar Sigue feliz, sigue feliz, sin grata descarada En el camino nos tenemos que encontrar Sigue feliz, sin grata descarada En el camino nos tenemos que encontrar Ay, 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 Anita, ay, ay, Anita Ábreme la puerta, Anita La blancura de tus dientes, le falta mucho cepillo Yo soy peyo el oriquero de sombrero con chejo Só rula, bajo el brazo y abarca tres puntadas Carga un calabazo y ejeque, mi mula poca libra Yo le pongo la angarilla y el bano vuelve a probar Yo soy peyo el oriquero de sombrero con chejo Só rula bajo el brazo y abarca tres puntadas Carga un calabazo y ejeque, mi mula poca libra Yo le pongo la angarilla y el bano vuelve a probar Yo soy peyo, yo soy peyo el de lorita Yo si bello, yo si bello el loriquero Yo si bello, yo si bello el de lorica Yo si bello, yo si bello el loriquero ¡Anita! Ay, ay, amiguita, ay, ay, amiguita Ábreme la puerta, amiguita La blancura de tu diente le falta mucho cepillo Ay, ay, amiguita, ay, ay, amiguita Ábreme la puerta, amiguita Miau, miau, miau